Pues mi sensación ha sido muy buena, la verdad que nos habéis acogido de una manera increíble. Me siento que prácticamente como en casa, ¿no? Ha sido fácil, porque nos lo habéis puesto muy fácil, muy cómodo, la presentación en todo momento guiada. Encantado. Pues no lo tenía pensado, pero después del éxito que está teniendo, igual hay que meterlo en la carta, ¿sí? Pues bueno, nosotros estamos encantados de pertenecer a esta red de bellas medievales, al final es un encuentro gastronómico en la que todos los cocineros y cocineras se ponen en valor y realzamos todos los puntos fuertes de nuestro municipio, en este caso nosotros el de La Guardia, con este pincho que ha hecho Cristian, al detalle, con espuma al Sarmiento, que es muy de la tierra, si no vienes a Rioja a la Vesa es imposible que encuentres ese tipo de sabores. Entonces, nada, pues agradecer, como ha dicho Cristian, a la red de bellas medievales, en este caso en Onda Arribia, que qué mejor lugar del País Vasco para degustar los pinchos, una cuna de pinchos y encantados estamos de estar aquí.